La gobernadora del departamento de Arauca adelanta diálogos con su homólogo de Casanare para poder habilitar una vía alterna para poder abastecer al departamento de Arauca. En estos momentos se presenta escasez de combustible. Estamos adelantando gestiones a nivel nacional con el INVIAS, donde pudimos en el día de ayer lograr que se aprobara el plan de habilitación de contingencia para el abastecimiento de combustible en el departamento de Arauca. ¿En qué consiste este plan de contingencia? La habilitación de dos rutas, una de Agua Azul y la otra de Chimita-Santander. Frente a estas dos habilitaciones, contamos que Terpel llegue rápidamente acá al departamento de Arauca a cumplir con el abastecimiento del combustible. La gobernadora del departamento de Arauca, Indiraluz Barrio, dijo que se viene trabajando en conjunto con el gobernador del departamento de Casanare para darle una pronta solución a los araucanos. Sí, efectivamente, con el gobernador Salomón de Casanare hemos estado en contacto, comunicación, dando solución a la problemática que aqueja no solamente al departamento de Arauca, sino también al departamento de Casanare, que nos ha dejado incomunicados. establecimos una estrategia donde se está previsto precisamente la habilitación ya se dio de una vía alterna de ruta de libertadores donde solamente podrán transitar doble troques, vehículos de carga pesada de 25 toneladas máximo. Como quiera que sobre esa ruta opera o se tiene establecido un resguardo indígena, ya se concertó con la comunidad de restablecer permanentemente unos mantenimientos a la vía, ocasionado pues obviamente por el tránsito de estos vehículos. Las maquinarias amarillas de la Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del departamento de Casanare se encuentran realizando el mantenimiento de la vía. La maquinaria amarilla de gestión de riesgo del departamento de Casanare se encuentra en esos momentos y la habilitación fluye, fluye normalmente en esta ruta alterna establecida como estrategia y como plan de contingencia. Asimismo se espera que en el transcurso de una semana se restablezca el paso peatonal y de vehículos de carga de máximo también unas 25 toneladas. Por el momento se espera un plan de contingencia por parte de INVIAS para poder habilitar este eje vial y así poder abastecer Arauca. Estamos a la espera por comunicación que tuve con el gobernador de Casanare que en el día de hoy INVIAS apruebe un plan de contingencia para el restablecimiento de este puente. Asimismo se tiene establecido también el mantenimiento o la canalización de las aguas para proteger el puente. En las próximas horas se espera un pronunciamiento por parte de INVIAS y la gobernación de Casanare sobre la habilitación de esta carretera.